Música Hola que tal hermosas como estan? Bienvenidas en una vez mas este canal que se llama Pau Benitez y pues por aqui les voy a estar dejando la fecha como siempre y les cuento rapidamente ahorita nos dirigimos a un balneario no se a donde vamos a ir pero ya les estare contando a donde nos decidimos ir al final yo creo va a ser por no hay ni de algo o si no recuerdo bien donde se encuentran ahorita regreso con ustedes ahorita todavia vamos a pasar a la casa de mi suegra por mis cuñadas que van a ir con nosotros para que no nos vayamos ahorita ahorita las veo yo siempre les grabo cuando ya estoy afuera de la casa de mi suegra pues ya, ya mas pasamos por mis cuñadas que nos van a acompañar pero mis cuñadas desde temprano estan levantadas ellas si desde las 6 eso lo se porque me marcaron me dijo y pues ya ahorita que ya vayamos todos para allá a ver si le grabo tantito va ahorita las vemos mi marido me iba contando ahorita de una forma que se encuentra ahí en el cerro asi como unas piedritas no se si las logran ver ahorita las voy a señalar me iba diciendo que esas piedras según la leyenda o el mito es que no se cabría como se dice pero dicen que eran dos compadres que iban en una peregrinación para hacia el cerro pero por flojos se quedaron sentados y empezaron a renegar y se convirtieron en piedra ahhh parece muy gracioso hasta la cima del cielo Oh, 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 oh Aunque me cueste la vida Por caer a la cima del cielo Llegaré Voy a robar de tu vida De lado se me ve mucho mi papada Bueno, mis nervias, que tu te apetea Y te acomodas de un lado y te acomodas de un lado. Hermosas, pues ya casi vamos a llegar. Nada más que nos paramos en una tienda a comprar así unos refrescos y eso. Ya no tardamos en llegar. Pasamos, primero nos habíamos parado a comer unos pastes porque se supone que por el rumbo de Pachuca es así como que... ¿Cómo se dice, mire? Un platillo típico, ¿cómo se dice? Sí. Su comida típica, algo así, es como algo que distingue a Pachuca a los pastes. Y nos pasamos a comprar unos pastes nada más para engañar la tripa tantito. Y pues bueno, y ahí viene mi marido. Las dejo ahorita, regreso con usted. Está triste, mire. A mí sí me hizo triste. 130, digo. Hemos hasta el final, ya llegamos. Ahorita les voy a estar grabando más. A este balneario nunca habíamos venido, siempre vamos uno que está allá adelante. Pero se me hizo que se vea así como que bien bonito. Bien, bien, bien bonito. Y ahorita les voy a grabar más a fondo cómo se ve. Y por aquí les voy a estar dejando el nombre de dónde es donde están. Qué gorda. Se ve bien bonito el pasto. Está bien rico, está bien fresco. ¿Cómo está mojado? ¿A poco será agua normal, natural? Yo decía que se hizo agua limpia, ¿no? Sí, ¿sí será agua normal? ¿En el río, no? Sí, claro. ¿Puede que se hizo hinchero? ¿Eh? Está bien, bien bonito. ¿El celular te traigo? ¿Pero regalas a tu vieja? Ya, ir a la cubeta. Ya, ir a la cubeta. Mi marido. Y ya, esperamos ya. Ya está siendo frío. Parece que se siente bien rica el agua todavía. Me deberías de poner un pañero en tu patio. No está bien. ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? Vengo saliendo ya de la alberca. Ya vamos hacia las regaderas porque obviamente ya se siente frío, son como las 6 y media de la tarde. Pero pues ya A ver si no salimos todas Ahí quemadas del agua Pero ya, vamos Creo que sí porque todo me brilla Pero vamos para allá Ya nos vamos a dar un Baño rápido y ya nos vamos a cambiar Porque ya nos vamos para casa Hace rato ya ni les conté Comimos unas quesadillas que estaban bien Pero bien, bien, súper ricas Algo grasosas, grasosas Pero súper ricas Era de longaniza, de queso, de tinga Y comí hasta llenarme Y ahorita se me antojo otra vez Otro pastel, a ver si ahorita nos compramos Va Ya vamos de regreso Hermosa, ya vamos para la casa Me hubiera gustado grabarles De donde me aventé Me quería aventar de ese pero ya no Ya no venimos para acá Pero pues bueno, ya está ya Hermosas, hicimos una parada en un pueblito Porque vamos a ver si hay misa Esperemos que sí Para pasar Bueno, o sea, pasamos a ver si sí hay misa Y pues bueno, ahorita voy a voltear la cámara Para que vean la iglesia Parece que se llama aquí la arena Yo no conocía O sea, sí de paso, pero nunca habíamos entrado Bueno Pero ahí no se ve Si alcanzamos misa hermosa Nada más la mitad Acabamos de llegar y ya me quiero acostar a dormir Porque sí me siento así como que todo el cuerpo con ardor Miren nada más Uy, 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 uy Ahí no se alcanza a ver bien Pero miren 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 Sí como que sí Me siento así como que el cuerpo Me despido de ustedes Que les iba a decir Pasamos a comer tacos Antes de llegar a la casa O sea, que pasamos a cenar Y pues bueno, ya estamos aquí Y me voy a acostar Ya dormí porque Ya me quiero recostar Pues bueno, ahora sí nos vemos para la próxima Muchas gracias por ver Y espero que Dios me las venía mucho Bye